Juro que todo lo que se muestra en este video es simplemente para aprendizaje. Esto no es una recomendación de compra. Esto no es una recomendación de inversión. Yo hice un video del mining, de cómo es minar en Binance. Tengo que aclarar, yo tengo un contrato con Binance en donde yo le hago videos, pero este son videos tutoriales. Ok, no es video para que usted lo haga y Binance no me ha dicho a mí que hiciera este video. Muchos de ustedes me han preguntado y hoy precisamente se abrió la compra de minería en Binance y mucha gente me está diciendo Marciano, ¿qué es esto? No entiendo nada. Te voy a ser honesto, yo tampoco entiendo mucho, pero como se agotan muy rápido, yo dije yo voy a comprar y vamos a probar. Es básicamente minar en la nube. Ahora, Dani dijo, ah, pero con Chainmine sí era estafa, ¿verdad? Y Binance no. Bueno, no es lo mismo que un banco Chase te ofrezca una rentabilidad a que GoArby te ofrezca una rentabilidad. Ambos te ofrecen una rentabilidad, pero tú te das cuenta que GoArby, ¿qué es GoArby? ¿Quién es GoArby? ¿Quién es Chainmine? Aquí estamos hablando de Binance, respetuoso. Binance, yo le tengo mucha confianza, por eso los patrocino, los promociono y no es que los recomiendo, pero yo lo uso y es donde más hago tutoriales de Binance. Entonces, en este video yo simplemente quiero poner una cantidad de dinero a ver y ver cuánto dinero yo voy a recibir cuando se cumplan los 60 días. Es así de fácil. ¿Qué es la minería en la nube? Binance lo promociona. Minería en la nube es como minar Bitcoin, pero sin tener que comprar el equipo. Yo personalmente, ustedes saben que hace un año le mostré un ASIC que tengo. Yo sigo minando. Aquí les voy a mostrar cuánto yo he hecho. Esto es lo que yo hago con el ASIC, que lo tengo minando. Lo tengo minando donde un amigo y esto es los TerraHash que tengo y esto es lo que me da diario. Y por eso es que se ha acumulado los mil dólares que se han acumulado al precio de Bitcoin que está ahora. Si Bitcoin sube a 40 mil, esos mil dólares serían dos mil dólares. Ok, eso depende mucho del precio de Bitcoin. Yo he hecho mil dólares. Mira, esto es lo que me dan día. Esto es lo que yo he hecho en total. Ve, yo no le he sacado ni un peso. 0.4 Bitcoin es lo que yo tengo, lo que se va acumulando. Diario me dan esta cantidad de Bitcoin. Cada 24 horas me dan esa cantidad de Bitcoin y esto es lo que se ha acumulado. Un marciano me preguntó, ¿cuántos días tú lo tienes? ¿Desde cuándo está encendido? Hay un detalle con eso. ¿Cuál es el detalle? Que yo no lo tengo aquí, lo tengo en una casa de un amigo que él no paga por electricidad. O sea, esos mil dólares son puros mil dólares para nosotros dos. Yo le voy a dar una parte a él. Yo lo podría tener aquí y pagar eso en electricidad, pero hace mucho ruido. No tengo un lugar donde ponerlo. Él lo tiene en su garaje. Él tiene la corriente, la vaina, lo instalamos y no hay problema. Y allá es donde lo tenemos. Tal vez, yo no sé, tal vez yo haga una vaina y saque cuenta y vea si me conviene mejor tenerlo aquí porque yo le tengo que dar 500 dólares a él, la mitad. Entonces, tengo que sacar esa cuenta ya para después. Pero yo teniéndola ya estoy bien contento porque no me tengo que preocupar. Eso está allá. Él lo usa también para calentar el garaje. El garaje está siempre calientito por eso y estamos bien. Pero él lo tiene que él lo desconecta cuando se pone muy caliente porque el garaje se va a poner muy caliente y él lo desconecta. Así que esto es en Navidad que nosotros nos ponemos a minar. Ok, yo quisiera ver la data para que ustedes vean el tiempo. Pero fíjate, desde el 29 y a veces se cae el Internet. Esas caídas es que el Internet se cae y ya ustedes saben. Ahora vamos con la minería de Bainam. Yo voy a hacer un video más detallado de eso y qué decisión yo tome. Entonces, en la minería de Bainam, aquí hay tutoriales donde ellos te explican. Pero básicamente eso es minar Bitcoin sin tener las máquinas en tu casa. Entonces, ellos te venden los TeraHatch. Aquí tú decides si quieres comprar uno por 5 dólares, tres por 15 dólares. Ahí te dan la cantidad. Yo voy a comprar una cantidad bien chula. Déjame ver. Minería en la nube. Fíjate, tienen aquí 180 días y 60 días. Yo lo quiero probar honestamente porque yo veo que se gastan de una vez. Siempre están sold out. Entonces, se supone que si Binance te lo está vendiendo, debe de ser mejor que yo comprar el ASIC para hacerlo yo en mi casa y tener que instalarlo y todo eso. Esto es click mining y cobrar. Bitcoin every day. Yo en la máquina que yo tengo, esa máquina cuesta. Vamos a ver una máquina de 100 TeraHatch. Una máquina que te dé 100 TeraHatch. ¿Cuánto cuesta? Vamos a ver. Esta, por ejemplo, y que no hay disponible. Esa máquina te va a costar, vamos a ver, dice que te da menos 45. Tú ves, no es rentable ahora mismo minar. Tú, aquí te dice lo que tú ganas diario menos la electricidad. Coño, no, no está rentable minar ahora mismo. Yo lo estoy haciendo con el amigo mío. ¿Por qué? Porque él no paga por electricidad. Y yo estoy contento. Pero mira, en Amazon una máquina así, te la están vendiendo en 2,222. Esta es la que yo tengo. Esta se parece a la que yo tengo. Por ejemplo, esta Bitcoin mining, 2,200. Entonces, tú tienes que calcular ese dinero que tú vas a invertir para tener ese retorno. Vas a durar mucho para tener ese retorno. Lo que te ofrece Binance es eliminar el dolor de cabeza. Ellos lo hacen por ti. Ok, entonces tú puedes venir aquí y decir, yo quiero comprar 10 por 53 dólares. Si compro 100, te lo venden en 531. Ojo, la máquina cuesta tanto. ¿Por qué? Porque todos lo están vendiendo por un tiempo. Ok, tienes que entender también de que hay un negocio para Binance. Ellos ganan algo. Yo no sé realmente cómo es que ellos lo hacen. Ellos pagan electricidad, me imagino. Y rentan ese, te rentan a ti ese, ¿cómo se llama? Ese miner por un tiempo. Ok, por esos 60 días. Mira, yo estoy pagando aquí una comisión y estoy pagando una tasa de electricidad que son 531 dólares. Yo quiero ver en 60 días. Cuando esto termine, vamos a estar aquí y vamos a sacar cuenta. Yo lo voy a poner, estimado mining period del 1 de marzo al 29 de abril. Dice aquí, no entiendo. Las ganancias de minería diaria se abonarán a tu billetera de fondos. Yo voy a vaciar mi billetera de fondos para que no cree confusión, para poder mostrarle. Aunque yo creo que ellos me van a mostrar las ganancias diarias. Ok, yo le voy a dar aquí y lo que yo voy a hacer es que en esos 60 días yo voy a sacar cuentas. Si yo lo hubiese comprado de Bitcoin a 23 mil dólares, si yo hubiese metido esos 531 dólares en Bitcoin directamente, ¿cuánto yo voy a tener en 60 días? Aunque el precio de Bitcoin baje o suba. Vamos a ver. Ok, ojo, yo no lo puedo comparar. Decir, ah mira, Bitcoin bajó a 10 mil dólares y perdí. ¿Por qué? Porque ellos me pagaron esta cantidad y multiplicándolo porque ellos te van a pagar en Bitcoin. No lo puedo comparar así. Yo lo tengo que comparar. Es si yo meto hoy 531 dólares en Bitcoin, ¿cuánto van a hacer eso en 60 días? Ok, para que el precio de Bitcoin no afecte en el precio total que yo tengo. Vamos a hacer una comparación. 560, poniéndolo a minar Bitcoin. ¿Cuánto yo voy a tener? Eso me lo van a pagar en Bitcoin, obviamente. So, si yo, aquí ellos te dan unos cálculos. Pero fíjate, ellos te dan unos cálculos aquí de que te van a pagar 7 centavos por terabytes diario. Eso es lo que quiere decir eso. 7 centavos por terabytes diarios. Eso es, si yo compro 100 terabytes, ¿verdad? 0.7 por 100. Yo estoy haciendo un cálculo así. Va a ser 7 dólares diario. Ok, es lo mismo que vimos aquí con este miner. 7, 8 dólares diario. Pero 8 dólares diario. Pero como la electricidad es 8 dólares, tú sales perdiendo diario. Tú pierdes 0.46. Por el precio de Bitcoin, ahora mismo no es rentable. Por lo menos esta máquina para minar. ¿Entienden? So, aquí lo que yo no tengo es el dolor de cabeza del minero. De que si está conectado. De que si está conectado al internet. Ahora dice, hora de estimado de inicio. El primero de marzo. Esto va a comenzar el primero de marzo. Los dos comienzan el primero de marzo. Yo tengo que asegurarme ahora y comprarlo. Ok, faltan 6 días. Yo me voy a asegurar ahora y lo compro. Primero de marzo. En 60 días. ¿Cuánto dinero yo voy a tener? Pero yo voy a hacer una comparación de que yo compre. Bueno, yo tengo. Yo puedo comprarlo en Bitcoin también. Para que la comparación sea más real. Yo voy a tomar ese mismo dinero que yo le voy a meter a minar. Yo lo voy a poner en Bitcoin. Y así hacemos una comparación más chida. Ok, no se ponga a llorar de huevón aquí. De que Marciano está comprando Bitcoin y está muy caro. Bitcoin está a 23 mil. Es para la comparación. Son 500 dólares nada más. No es que yo estoy comprando Bitcoin. Pero tengo que comprarlo en otra plataforma. Yo lo voy a comprar en Kucoin o en algo. Para mantenerlo separado. Y que podamos hacer los cálculos matemáticos más fáciles. Para que usted lo entienda. Ok, la pregunta es. La pregunta que vamos a resolver en 60 días. Suscríbase y dale like. Si ustedes quieren verlo. Aquí lo más real posible. Si esto se va al norte o al sur. Yo se lo voy a mostrar. En 60 días. ¿Cuánto dinero yo habré acumulado en Bitcoin? Gracias a la minería. Versus cuánto dinero yo hubiese tenido. Si lo meto a Bitcoin normalmente. Ok, entonces vamos a darle a comprar ahora. Y yo le voy a poner. ¿Cuánto yo puedo comprar? 200 o 200 son mil y pico. Vamos a poner 100 porque no es tan poco. Cálmate, Víctor. Cálmate. 100 Tera Hash. Ok. Según los cálculos. Si yo estoy entendiendo. Verdad. Y me van a dar 7 dólares diarios. 7 por 60 van a ser 420. Eso no tiene mucho sentido. Es la parte ahí que yo personalmente no entiendo. Ok. Si son 100 por. Es el histórico lo que se muestra ahí. 7 dólares por. 7 por 60. Dice solamente 420. Y yo estoy poniendo 531. Esa es la parte que yo no estoy entendiendo muy bien. Entonces vamos a ponerlo así. No sé si yo lo estoy haciendo bien los cálculos. Vamos a darle a confirmar. Binance no te dice un estimado de cuánto ellos te van a devolver. Ok. Anda al diablo. Tengo que mandar pila de código. Bueno. Ahí la orden se fue de manera exitosa. Consultar órdenes. Y ahí está. Enlace de observador. Preparando. Y ahí está. Resultado histórico. Esto es lo mejor que yo han pagado. O me imagino que un promedio. Hay que ver. Yo de todas formas quiero probarlo. Pero hay que ver al final del día. Puede ser. Ojo. Puede ser. Que el hecho de que todavía hay disponible. Es porque no es una buena compra. Y sería algo como esto. Ok. Que lo que tú estás perdiendo es realmente. Fíjate. Aquí lo que estás perdiendo. Ok. Lo que te rentan hashes. De todas formas. El sacrificio. Es mío. El sacrificio lo estoy haciendo por ustedes. Son 500 dólares. Si este video ustedes le dan. 10 mil manito arriba. Puede ser que yo recupere esos 500 dólares por el video. Y no por la. No por. La minería en la nube. Yo hice los cálculos. Y yo dije. Coño. No da esto. Pero vamos a ver. Qué onda. Cuando se termine la minería. Yo saco cuenta. Cuánto me dieron un día. Si un día me dan 5 centavos. Estoy peor jodido. Porque si es 5 centavos. Son 6 dólares. Verdad. Al día. Y 6 por 60. Que el tiempo que yo lo estoy rentando. Son 360 dólares. Y yo puse 500. Yo voy a hacer los cálculos. Y al final del día. Le vamos a decir. Si vale la pena o no. Al final del día. El sacrificio para la comunidad. Dale like si a ustedes les gusta. Si les gustó. Como siempre. Una manito arriba. Que es lo mismo. Like. Manito arriba. Marciano Finanzas. Cierra sesión. Te dice. Gracias. Al final del día. Vamos a decir. Gracias.